La Transparencia Estamos en un proceso de consolidación, hace falta todavía tiempo para ello, pero esta es una parte muy importante para que la sociedad michoacana conozca cómo trabajan los gobiernos efectivamente. La convicción de la institución es erradicar, en algún momento se tendrá que pasar, erradicar la opacidad, no solo en Michoacán, yo creo que es una condición en todo el país. La Transparencia